Muy, muy, muy buenas mañanas de sábado, muy buenas mañanas de sábado, soy Sori Casas y estoy aquí, uy, 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 un segundo, un segundo que me escucho, estoy aquí para jugar un rato con vosotros el día 15 de junio de 2019 a Minecraft, vamos a jugar en el servidor de Maryland, un servidor que íbamos ya, bastantes directos aquí, y va a ser desde hoy ya finalmente nuestro servidor porque nos han aprobado finalmente ya el proyecto de la sala de familia, así que vamos a meterle aquí horas y horas y horas y vamos a disfrutarlo a tope. Acabo de ver que en las flores de Nevada, gracias F4B5KRF4 por hablar de otras cosas, muy bien, os pongo la intro, la intro, justamente ayer estrenamos una intro un poco sencillita, chusquilla, pero ya tenemos versión 2, sin saber que teníamos el tema de la sala de familia aprobado, estuve yo un ratillo ahí mejorándolo, he bajado los volúmenes para que nos peten los tímpanos y vamos con la intro, la intro 2 del canal de Minecraft, de nuestro canal de crítica a videojuegos, os lo pongo, venga chicos, hasta ahora. Desconozco si se puede abrir mi voz también aquí debajo o no, estamos hablando en pruebas, así que bueno, ahora cuando esto acaba, pues nos volvemos a la escena 1 y vamos ya a darle duro, le hemos saludado por aquí, bla bla bla, con Agus sobre todo, están en sus cosas, y bueno, pues tenemos permiso para el, tenemos permiso para el proyecto, oh my god, así que vamos sin más dilación, hemos estado pidiendo tanto tiempo que ahora es como off, pues ahora no, no, pues ahora sí, vamos a ir a tope con las ganas, pues tenemos el mapa hecho, tenemos, bueno, casi casi hecho, y tenemos una zona que acondicionar, así que no, 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 no vamos a hacer el vago, vamos a ir, eso sí, tenemos que ir a la zona de construcción, y tenemos un portal que poner, así que cuando tengamos un staff podremos poner el portal, vamos a ir al spawn, y desde aquí, hay que mirar si hay portal a la ciudad de Maragato, creo que era la ciudad que está más cerca de nuestra zona del proyecto, bueno, si esto es el mapa, bueno, es el mapa del spawn, el resto no se ve, vamos a ver si está Maragato, justamente ayer nos paseábamos por aquí, y entramos en varias de estas zonas, Manorá, 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 Maragato, Manorá, un momento, un momento, os pongo el texto, dejadme abrir el mapa, tengo el otro ordenador, vamos a abrir el mapa, porque sabéis, hay un mapa de, de Maryland, que podéis ver, digásemos, sin estar conectados al servidor, podéis ver, los edificios y tal, dejadme comprobar si es Manorá, o Maragato, o que, ahora, ahora me hace dudar, la ciudad, donde tenemos que construir, a ver, Mazor, que no, es, es Manorá, Manorá, es Manorá, es Manorá, una de las ciudades, que veíamos ayer, vale, 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 pues nos vamos a ir a Manorá, y tenemos que buscar, ahí voy a tener aquí el mapa cargado, a ver si puedo, en el próximo directo, ponéroslo, no, no domino aún, el tema de esta de las escenas, a ver si puedo, hacer una de las tres en el mapa, vale, yo estoy ahí, entonces si yo avanzo, hacia donde nos vamos, vale, hay que girar todo, e ir hacia atrás, la esquina esta de aquí, a ver, entonces, a lo lejos hay, hay un pueblo, es que, físicamente, no hemos venido a hacer la inspección, a ver si ahora, no vamos a poder ni pasar, esta puesta, esta baña, uy, 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 a ver, no quisiera yo, no quisiera yo, pero, hay que ir hacia allá, vamos a ver si, está hecha todo el largo, si está hecha todo el largo, tenemos que hacer aquí, pues, un agujerito, y tal, tampoco sería, bueno, no quiero destruir nada, entonces, vamos a hacer una cosa, a ver, a ver que nadie me mira, esto, esto, callar, nadie lo sabe, vale, tiki taka, tiki taka, vamos a poner la antorcha, vamos a ver, esto nos está pasando, los de Manorá me van a matar, pero, es que si no, no puedo salir, hay que hacer puertas señores de Manorá, bueno, yo ahora esto lo cierro, y aquí no se ve nada, y a esta lo voy a tapar, vamos a tapar con roca, esta perla afuera, vamos a tapar con roca, vamos a quitar esto, vamos a dejar todo, todo bien, para que no haya lilacs, ni nada, y, esto quedaría, así, tal que así, en cero coma, se repara, bien, pues bueno, hemos hecho Manorá, ha sido un poquito raro, pensaba que tendría puertas, pero no, bueno, al menos no lo hemos encontrado, ahora vamos ya en dirección, la aldea esta que hay aquí, entonces la hay que girar a la derecha, esta aldea, a ver, puede ser que esté interesante, porque está, está sin tocar, claro, está aquí, ala, 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 no puedo contener, no me puedo contener, a ver, a ver, a esto, esto la hay lo está cuidando, que pasa aquí, pues ahora, esto es el, estas patatitas, para el nene, y lo que más me gusta, las zanahorias, bueno, zanahorias no hemos conseguido muchas, pero, algunas hay, vale, vamos a seguir, nuestro camino, a ver, mirando el mapa, hay que ir hacia allá, pero hay un chapuzón, y vamos, hay un caminito, mira, hoy aquí hay, espera, 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 bueno, a ver, la remolacha, esta buena, no teníamos remolacha, tampoco, vamos a replantar toda, y aquí hay un poco mixto, han puesto de todo, y un poco, creo que, bueno, quien replantó esto, pues vamos a ponerle así, para que esté todo ordenado, si está haciendo de noche, vamos a seguir, porque este camino, vamos a coger la espada, vamos a seguir, hay que seguir, vamos a establecer un punto, como nuestra base, está entrando el sol, tengo un resolfeo, no veo nada, bueno, vamos a seguir, hay que seguir avanzando, uy, tenemos un ataque, oigo un arquero por ahí, chup, chup, bueno, esta zona, más sola, es la zona, de construcción, como podéis ver, es un bosque increíble, que vamos a ver, que talar enterito, voy a subir a este árbol, a ver si desde aquí, no nos atacan las bestias, vale, ahí ha cubierto, dejadme comprobar el mapa, a ver, yo diría que sí, sería esta zona, dejadmelo comprobar, porque tengo aquí el mapa, monumentos a la familia, bien, página 3, vamos a ver, la zona, si se ve como un poquito más a la derecha, de la esquina, pues sí, es más o menos donde estamos, aquí empezaría, aquí empezaría la zona, lo que vamos a hacer, es poner aquí un pequeño home, set home 2, vale, vamos a ir a casa, y, vamos a dejar estas cosillas, que hemos ido cogiendo por el camino, agricultura, aquí, el de abajo, bueno, 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 no está mal, remolacha, que no teníamos, semillas de remolacha, ahí, la patata está abajo, una perla que nos sobró, vale, vamos a tener que coger algún cofre, y nos vamos, vamos a llevar un poquito de comida, vamos a ver, voy a hacer un stack de patatas, para dejar comida allá, para cuando vengan trabajadores, y me voy a llevar, pues, todos los cofres, que tenemos aquí, para ir llevando allá, ya, los materiales, perdón, los materiales, uy, si tenemos esto aquí, sin coger, hierro para aquí, patatas para allá, y patatas para allá, estos nudos, bueno, llevamos ya, 11 minutos de directo, vamos a, vamos a acabar de guardar todo esto, tenemos aquí, un stack enterito, de lingotes, esperando a hacer bloques, y un slab de estos, vale, lo que os decía, hay que empezar a llevar materiales, joder, hay que empezar a llevar materiales, para, para la construcción, lo primero que vamos a hacer, pues, llevar un poquito de comida, y cuando tengamos un staff, pues, pondremos ahí el portal, luego eso, pues, se puede mover, no es una cosa fija, y empezamos, vamos a empezar, ahora con, con, la fase, 11, o cero, joder, me ha pillado, un momento estornudo, bien, vamos a empezar, con la, esa fase cero, que sería un poco, el, el, cortar los árboles, y empezar a visualizar, la zona, donde va a ir el proyecto, la verdad es que tampoco, necesitamos una grandísima, grandísima área, así que, bueno, vamos a empezar, con un trozo pequeñito, y vamos a ir empezando, el área del, del proyecto, os pasaré el enlace, que hemos podido también, el enlace directo, en el vídeo, eh, el área del proyecto, la parte construida, construida, es aproximadamente, de 130 por 130, tampoco es una, inmensísima cosa, pero sí que tiene, la dificultad, hacia arriba, porque hay que construir, las torres, hay que construir, pues, cosas que se complican, bastante, entonces, además, la gracia, es que no sea, un segundo, la gracia, es que no, no es que sea, que no sea un monumento, solo para ver desde lejos, sino que tiene que ser, 100%, eh, visitable, o sea, los torreones, hasta arriba, pues, se tienen que poder caminar, por el torreón, subir, bajar, o sea, bien, hay que hacer las escaleras interiores, hay que, acondicionarlo todo, iluminarlo, o sea, que no solo es, hacer una construcción exterior, sino que la gran dificultad, es, hacer la construcción exterior, de forma que se pueda hacer, la construcción interior, o hacerla a la vez, de forma que, pues, vamos a poner ahí las patatas, los otros cofres, estarán acabando, genial, nos vamos a ir al home 2, que es el que acabamos de poner, dejadme un segundo, que me suene, no sé, no hago un ataque de estos dudos, bueno, vale, home 2, vamos a ver, home 2, es de noche, es de noche, es un poquito así, ponernos a, ponernos a construir, tenemos que esperar, pero bueno, llevamos comida, llevamos cofres, y tenemos nuestras hachas, así que, en nada, empezaremos a, a darle duro, e iluminar, hay que iluminar toda la zona, muy bien, para que, la gente que venga, no tenga, la molestia, de, de traer esto, lleno de mobs, vale, a ver, la noche, vale, parece que ya está bajando, vamos a, vamos a empezar, con cariño, a ver si pigo aquí, no, si pigo aquí, vas a uno a uno, vale, aquí, vamos a ir abajo, vamos a ir abajo, y, desde el cariño, vamos a empezar, vale, 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 vamos a empezar, a recortar algunos, algunos árboles de aquí, no veo nada, eh, no esté resol tan malo, este árbol fuera, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, me he traído, me he traído los cofres, pero, podría haberlos hecho, este caso, he sido un poquito, rancielas, todo lo que cortemos, todo lo que da, vamos a necesitar, reutilizarlo, o bien en este proyecto, o bien en otro, por favor, estos rosales, quedarán muy chulos, para decorar los parterres, vale, no he dicho nada, una pequeña área aquí, en realidad, esto no, vale, vamos a, a seguir un poco, esta línea, vamos a empezar, a iluminar, que quizá eso también nos ayude, en la partida, para vernos, así que, vale, vamos a marcar aquí, vamos a marcar por aquí, las semillitas, vale, pues bueno, vamos a ir hacia allá, a ver, más o menos, más o menos, vale, está a punto ya, de salir al sol, vamos a ir hasta la costa, la costa, en este caso, nos hace, de, de barrera natural, vale, vamos a dejar eso así, y vamos a ir, de aquí para allá, y este área ya, nos va a servir, para empezar el proyecto, bien, 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 vamos a hacerla, hasta aquí, y voy a poner una marca, y vamos a seguir, a ver, con ir hacia arriba, a ver, que no estoy iluminando, y hoy un rato, esto será de noche, vale, el bloque, era este, vale, vamos a ir haciendo área, hacia adentro, bueno, pues ya llevamos, un ratito, a ver aquí, primeras faenas, al menos, de quitar los árboles, con el pip, y el todo, el chop, es muy agradable, de hacer, rápido, bueno, vamos a darle un poco, más de enchufla, genial, genial, vale, tenemos que decidir, a qué altura hacemos, porque, dependiendo de qué altura, pues, tenemos que vaciar, rellenar, ya veremos, vale, por el momento, llevamos un poquito de madera, vale, vamos hacia adentro, no está hecha, petado, vamos con la segunda, con la segunda, Vale Esta madera blanca Yo tengo que utilizar en alguna cosita Porque hay un montón Estas están bien, a ver Peonias Vale Por ahora vamos a marcar hasta aquí Este sería un área inicial De abajo que ya está muy bien Vamos a mirar un poco el perímetro Y vamos a ir trabajando en el exterior No parezca mentira Aquí hay mucha faena De quitarlo todo Condicionarlo Vale Si me he dejado este Espera una Vamos a iluminar un poquito por aquí en medio Vale Y el límite más Estaba por aquí Ah bueno Esta es la parte del Del agua Estoy viendo desde el dimmap A ver Esto ya empieza Opa Aparece un poquito más claro Vale Vale Y nos queda esta línea Hay muchísimos árboles en esta zona No he estado trabajando de solo Solo Un poco de lag El tema De La lluvia Hacía yo que es raro Ha empezado la lluvia Y se ha notado Oigo un zombie Vamos a ver Vamos a ver Vamos a acabar De Voy a quitar A ver Si puedo Reducir El tema De la lluvia Los gráficos Voy a bajarlos A rápidos Y partículas reducidas A ver Si esto nos da menos lag Creo que ahora Va un poquito mejor Vale Vale Oigo los pasos del zombie Ya eh En esta zombie De la De la Esto De este zombie Vale Esto hay que quitarlo A ver Si hay que quitarlo Tenemos De perspectiva Vale Esta sería la zona de trabajo Que ya Nos ha quedado un buen trozo Entonces Lo que vamos a hacer ahora No es lo loco Si no quitar Estas puntas Que hay aquí Si que Un par de niveles Quizá Tenemos que darle un poquito A la pala Vale Esto empieza A estar ya Hay que Acabar de poner Las antorchas Hacia ella Que no hemos puesto Esto De antorchas Entonces no Con una Estaban un poquito De lag Pero bueno Nada comparado Con la anterioridad En otros videos Que teníamos aquí En lag Era la vida Vale No sé No sé dónde está Ese zombie Pero no viene Oigo pasos Pero no viene Bueno Pues nada Chiquili cuatro Vale A ver Este árbol De aquí Lo vamos a quitar Puede ser Que aquí Hay zombies Escondidos Pues no Como hemos cortado Muchos árboles Hay mucha Mucha Sapling Hay mucha Mucho brote Vamos a ir a mirar Un poquito Aquí también Vale Si no lo quitamos A mano El que no quiere Caer Bueno Pues tenemos aquí Un buen Un buen Alijo Vamos a hacer Una zona Un pelín Aquí A ver Dónde hemos empezado Nuestro proyecto Hay que venir Con más antorchas Porque Queda poco iluminado Pero bueno Se ve la zona Vamos a ir A esta esquina Y en esta esquina Vamos a dejar Los cofres Aquí queda Un árbol Vale Pues en esta esquina Vamos a montar Un poco El tenderete Ya estamos Vale El tronco Vamos a dejar Aquí Uy va Uy va Uy va Tenemos Estos monstruos De la ver No Mal rollito Me dais Me caen Ven para acá Ven para acá Que te voy a dar El árbol Los va a proteger Un poco Se va a complicar La vida Atacarnos El árbol Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Toma 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 Uno menos Vale Queda otro Ahí está Toma 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 Hombre Pesados Hay más Bueno Oigo Uno más No lo veo Ahí está Vale Muerto por pesado Parece que hay Algún otro Bueno Que vengan a mí Y yo ya Les voy a dar caña ¿Dónde estás? Bicho de la ver No Vamos a ver Un poquito Y vamos a esperarlos Vamos a ir Agazapados Voy a hacer un poquito Más grande la pantalla Porque estaba jugando Así en pequeñín A ver No sé si los veo No sé si no me pijo A ver Bichos ¿Dónde estáis? Está ahí Es que entre la lluvia Y los bichos Vale Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ven aquí Mal bicho No sé por qué No sé por qué han añadido Estos bichos Ahora Ahora Baja Y Toma No Yo no le he dado Mira el rayo Ahí Vaya hombre Tenemos dos No Dos no Tenemos un montonazo Muere bicho Ahí va Mira Uy va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué pasa con vosotros Pesados? Pues hemos encontrado aquí un punto Que nos vais bien Para eliminarlos Vaya hombre Vamos a comer Un poco de bacalao Los fantasmas atacan el proyecto Toma hombre Pesado Pues hemos operado ya la media hora Vamos a intentar Acabar con esta Tab Y cerrar aquí En el directo Vale Uno menos No sé si estas No sé si el drop Estos bichos No sirve para algo Pero llevamos unos cuantos Con la bromita Que pesado Bueno pues Vamos a esperar A que baje Parece que es el último Que queda Aquí bicho De la ver No Toma Phantom Fuera Aquí hay En madera Diferente De otro tronco Dejad los cofres Ahí Y esto ya Otro Dos más No Otro no Dos Joder Bueno pues Pues nada A espalazos Vamos Madre mía Esto es sin parar Estos son sin vivir Lo vamos matando Y van saliendo Bueno Será el último Se ha quedado enganchado En el árbol Venga Así que la lluvia La lluvia La verdad es que Impide Ahí está Muere hombre Muere Más Otro Bueno pues Pues nada Sí Uy va He pegado con la mano Toma He pegado con la mano Lo mal Que nos hacen Consumir un montón De comida Y tiempo Ahora estoy aquí Perdiendo tiempo Pero bueno Aparte del juego Muere Vale Pues A ver si ahora Con la lluvia No se queman Estos bichos Como pasa en el anthem Que cuando llueve La máquina No se ve Sobrecalienta Pues vamos a Matar este último Phantom Y dejaremos aquí El directo ya Hemos superado La media hora En un ratito Parece que los phantoms No dejan de aparecer Así que Vamos a esperarle aquí Hola Miquel Que tal Y ese último phantom Ha caído Llevamos 27 Bueno Tenemos una espada Que nos da Botín Pues puede ser Que no He multiplicado Pero Unos cuantas Llevamos Dos más No te han quedado En dos Estos Bueno Que torpe Pues nada Este día creo que me dijeron Que si no dormías No dejaban de aparecer Bueno Que pasa Los trabajadores nocturnos Ya no podemos Construir en Minecraft Bueno Se está haciendo de día Lo que pasa Es que como está lloviendo Ahí está el sol Que pasa No los va a eliminar Oh Está el sol Ahora se acabó la lluvia Y empiezan a arder Los demonios Bien Muere Criatura A ver No Muere Puf Murió Bueno Que pasa Miquel Que pasa Miquel Pues ves al yit No sé para que te has Echa que tan dura Bueno Pues nada gente Vamos a dejarlo aquí Hemos acabado con los phantoms Básicamente Lo que se ha hecho de día Hemos puesto ya El primer cofre Con materiales Para Para la zona De construcción Y Tenemos ya esta zona Bastante mejor Que cuando hemos llegado Así que Espero veros En el próximo directo Y esto va Viento en popa El proyecto La Sagrada Familia Va a ser Para flipar Muchas gracias A Freter Club Muchas gracias Al server Minecraft Maryland Y Gracias a críticas De videojuegos Minuto 40 ya Vamos a hacer un home Y nos vamos Me despisa también Bueno gente Os dejo un ratito Chao No Chao Chao Me 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 Claro Gracias.